rapidito no te vayas el vídeo porque este vídeo creo que va a explotar mira estoy entrando en acantilado junto con mi amigo que está detrás de cámara poniéndose el chaleco fabián molina y ahí viene para acá mira hicieron una pesca tremenda pero nosotros no pudimos venir temprano son como las 10 de la mañana y pico salieron con cajones llenos los chicos acá del primer rompeolas viniendo del sur al norte a 200 metros la rompieron corvina pescadilla vamos a entrar como nos dijeron que se cortó acá vamos a probar y si no vamos a ir a la zona que nos gusta voy a mí por el mero zona de la barranca de los lobos o pasamos un poco más ayer nos fuimos caminando 16 kilómetros y vimos unas piedras por dicho eso no es espectacular tan buena pesca bárbara tiene que haber ojalá si así que vamos a ir a testear ahí y te vamos a dejar el point acá abajo así que mira el vídeo no seas guacho dale nos vemos vamos a la entrada i i No se puede, no se puede, no se puede. Como a mi me gusta, chavito, con él. La bolsa, Fabi. La bolsa estanca, ¿la viste? Ya fue. Detallito a tener en cuenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, no va a haber mucha emoción, chicos, porque... Mirá, casi, ¿eh? No va a haber mucha emoción y tuve que tirar unos cambios. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque esa se arma y monte, ¿eh? Y está planchado, ¿eh? Siempre alguna se levanta por ahí. ¿Qué? Bueno, ahí corto, chicos, y ya nos vemos en el punto de pisco. Bueno, amigos, estamos llegando al point que vimos acá con mi amigo Fabi Molina y estamos con la presencia de un nuevo amigo, Oscar, que estaba a mitad de camino pescando. ¿Cómo andás, Oscar? Hola, chicos. Ahí vamos a poner para que salga, Oscar. Ahí está. Oscar ha apodado el cordobés. Yo todavía no tengo la confianza para decirle Córdoba ni nada, porque, viste, después de cada una trompada acá no te encuentra más nadie. Pero bueno, dice que le dicen Córdoba. Lo encontramos en mitad de camino entre Acantilados y Barranca. Barranca de los Lobos lo tenemos acá atrás a mil metros. No, menos, menos. Ahí me reportaron, ahí me reportaron. Claro. Y ahí, bueno, levantó ancla y decidió acompañarnos en esta aventura de pesca. Estamos prácticamente a, no sé, 150 metros, y de donde tenemos un coin ahí a visitar. Así que vos y yo nos vamos a enterar a ver qué es lo que hay. Desde arriba, porque ayer salimos a caminar con Javi, vimos que había unas plataformas hermosas de piedras con unos pozones muy grandes. Señal inequívoca que podría haber meros de los lindos. Vamos a ver. Buscamos eso, en realidad. Después si hay pescadilla, corvina, bueno, bienvenido sea, son peces también. Pero estamos apuntando a darle a los meros. Así que, bueno, ya estamos llegando casi. Bueno, llegamos a guardar las cositas. Empezar a sacar las cañas, las cosas. A ver, a ver, a ver. Bueno, yo como siempre, mate. ¿Qué? Con mi equipo de pesca. Ah, pará que te filmo. Bueno, señores. Acá estamos con mi equipo de pesca. Real Shimano. Shimano. Con una madre de tres anzuelos. Anzuelos Flounder Curvos. A mí me resultan. Y bueno, pero más de 125. Eh... Fabi, ¿es Shimano eso? ¿Estás seguro? Es Shimano, Shimano. Lo he probado y todo. Shimano. Shimano. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bárbaro, tío! Bueno, veremos cómo es que sale. Está en pantalla Oscar. Lo tienen en un primer plano. Oscar el cordobés que vino hasta acá. Hasta acá, claro. Si no, no lo estaría filmando, ¿no? Claro. Subí subiendo y bajar bajando, ¿no? Claro. Vino hasta acá. ¿En dónde es acá? Es pasando Barranca de los Lobos Uno, no sé, ¿cuántos, Fabi? ¿500 metros? No, de Barranca Sí ¿Más o menos 2 kilómetros? Bueno, ponele Más o menos por ahí Así que se le aguantó ahí el amigo Y vamos a ver si damos con algunos méritos Vamos Claro, vamos a ver a ver si probamos Bueno, chicos Ninguna respuesta, nada Yo tuve unos toquecitos muy sutiles Chiquititos Pensé que era brótola Nada, nada En el point este que te dejo Nada Y mirá de que hay unas piedras hermosas Con comida Se nota que es un lugar bárbaro Pero no hay No están No vinieron ahora Así que vamos a ir para adentro Un par de metros por ahí No sé 800, 1000 metros adentro Mientras estamos viendo Sobre el horizonte Que está la embarcación Sandocanto Y te digo que me estoy tentando ¿Viste? Y ustedes saben que cuando yo me tiento Es para macana Porque me tiento y voy Pero Vamos a ver Vamos a ir ahora Nada más unos 1000 metros más adentro Así en línea recta donde estamos Y cualquier cosa Después veremos Si vamos para Barbanca Y si logro convencer acá A los compañeros Para ir hasta donde está el Sandocan Que no creo Porque no los veo muy con ganas Pero bueno Por ahí ¿Quién te dice? Y logro convencer Che Fileteé ahí una anchoita ¿Ves? Mirá Una anchoita Para que tenga algo de movimiento ¿Ves? Un cachito de De jugadita Como quien dice en el agua El lanzolito Contrariamente a lo que todo el mundo hace Yo lo hago al revés Y no me molesta Pa 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 Que difícil Ya encarnar con los guantecitos Esto es largo Mirá Ahí Ahí está Uno Tres Ahí está Y ahora encarno los demás No te voy a hacer mirar todo el video Y vamos a la vuelta Bueno Los tres encarnados Y el último con una cabecita La plomadita Una plomadita chica La brazolada Como estás viendo Es de 50 de largo La línea tiene 2 metros 20 Y la última brazoladita Con la cabecita de anchoita Para que se vea el fondo A ver si tenemos suerte De agafar y dar con alguna brotolita ¿Por qué no? También, ¿no? Bueno Vamos con línea al agua Ahí está Línea al agua Abrimos el picat El equipo que hoy le tocó en suerte Es una caña Colony Modelo Aventura GT 20-40 Si no me equivoco Mirá, si no hay mucha profundidad ¿Eh? Y el bolsito es un Okuma Siabai S-L A ver O S-R S-R-30-L Siabai S-R-30-L De Okuma Un film muy lindo, ¿eh? La verdad muy lindo Viene con bujes Y eso hace que Sea mucho mejor Para el agua salada Porque los bujecitos que trae Soportan un poco más siempre Una mojadura Que los Pearl bearing O los famosos Rodamientos Que utilizamos Los bublemanes Así que bueno Ya tiramos la línea al agua Y ahora A esperar el pique Que lo vas a ver Por A ver No sé si no tuve A ver, a ver, a ver Vamos de nuevo Sentí un toque, te digo, ¿eh? A ver, pará No te voy a hacer perder justo el pique A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No No, no Falsa alarma Seguimos Más el Fabi Ahí Mirá que linda pescadilla Grande, ¿eh? Linda pescadilla Mirá, a ver Mirá que linda pescadilla Grandota, che A ver, a ver, a ver Fabi Un gatuzo Un gatuzo Gatuzito Vamos, Fabi Esa Viste que te hacen Empiezan a girar Y te hacen unos Unos ruidos Importantísimos, ¿eh? Pará Pará loca Pará un cachillo Que yo estoy libre Pará 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 Que yo estoy libre A ver, a ver, a ver Para un poquito Pará Pará No te emociones Pará Pará Estas ya están Están en época de Ya están premiadas Claro Bueno, ahí se va a venir La liberación, ¿eh? Lo que pasa es que hacen un enredo Bastante grande Y cuesta Cuesta después Pará Un cachito Pará Pará Un poquito Pará Vamos 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 a liberarla Se va Bien, Fabi Vamos Bueno, chicos Dimos en el point Ni bien bajamos la caña A ver si ves su it A ver, a ver No, pescadillas Pescadillolas de A3 Mirá Una Dos Ahí se me fue la otra Bueno Espectacular, che Bueno, chiquitas Pero le caímos justo, ¿eh? Mirá Muy hibriosas, ¿eh? Sí Sí, muy hibriosas Yo pensé que eran pescadillas No, yo tampoco Pensé que eran pescadillas Con eso te digo todo Muy lindo, che Bueno Capaz que dimos Capaz que dimos Capaz que dimos con el point, ¿eh? Mira Mira Marios Más o menos Están tan Están tan Están tan Pero ver Tan 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 Están varaces Capaz que hasta da para un chic Que que no llegó a caer la carnada y al toque empezaron a darle, miren, me pelaron todo. Bueno chicos, línea al agua, decía Fabián hace instantes que si llega a estar el cardumen muy firme acá, directamente agarro y pongo un chico. Sí, me parece que están, miren, una, sí, se fue, qué gasto, imagino ese, pero tengo dos, no voy a perder tiempo en carnaño, a veces, si ahora clavaste bien, ah, cierto que se clavaban, bueno, ¿es palo Fabián? Sí, sí, pasa, y si no la llegás a clavar. Vamos. Ahí está, ahí está. Mira qué linda pelea que presenta. Y se salió el buey, che, a ver, miren, se salió el buey, no lo puedo creer, justito, eh. Qué pasó acá, che, algo pasó, no sé bien qué pasó, pero sí sé que el buey se salió. ¿Qué te pasó? Se salió el buey, no sé qué, qué pasó, bueno, corto, te muestro ahí la pescadilla. Mira, de medida, no es la locura, pero mira, linda pescadillita, che. Hermosa, che. Bien, en tiempo real, y me parece que después de acá, pongo un chico, para divertirnos un poco. Vamos en tiempo real, que baje, 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 que baje la línea, ahí está, y te dio un g. Ahí está. No son grandes, eh, miren, no son grandes, pero están. Están acá las baguitas, no son grandes, son pescadillolas algunas, como esta. Yo las llevo porque los filés de estos no saben lo que es, tiene un sabor, esto es exquisito, sinceramente. Y el que, si no, si no, no, mirá el río que me hizo ahí. Eh, no, son exquisitas las, las chiquitinas estas. A ver qué tiene el Fabi ahí. No, pescadilla. Esa es la cámara que enganchamos. Y se me agotó la cámara, ahí la tienen, no puedo filmar más, y ahora estoy con esta de mano, que no es lo mismo. Tiene mucho movimiento. Bueno, voy a intentar a ver si puedo filmarles algo de a poquito. Bueno, chicos, hago lo que puedo, con una cámara de mano, le estoy filmando, pez elefante, acá en, a metros de Barranca de los Lobos, ven. Muy lindo pez elefante, voy a ver, a ver si, si después en la orilla lo filmo mejor y eso, pero bueno, uno hace lo que, lo que puede. La GoPro murió, no, no puedo grabar, entonces, bueno, estoy haciendo lo que podemos. Bueno, logré volver un archivo y grabo la salida con actitud, porque no sé hasta dónde me va a durar. Bueno, estamos acá, a metros del Rompiola, no hay rompiente, pero de vez en cuando viene una, te puede volcar en la escala. Entonces, lo que hacemos normalmente, acá en la caminada o en cualquier lado, cuando ya estás en zona de rompiente, si podés acelerar un poquito, siempre lo mejor. Por ejemplo, ven ahí atrás mío, acá sobre mi derecha, viene una, que no me gusta mucho, pero no vamos. Entonces, atrás rita, le damos. Ahí viene otra. Ahí nos está metiendo. Y nos escondemos atrás del Rompiola. Una vez que estamos acá, ya estamos bastante más tranquilos. Y nos escondemos atrás del Rompiola. El Pueblo ¡Oh! Ahí está. Bueno chicos, la pesca tremenda. Si no me gustan mucho, querés mostrar Fabi rápido, me lo muestro con esta. ¿Saca la cámara? Sí, dale. Pará, saco. Bueno, ahí va linda pescadilla. El tambucho lleno de pescadilla, la verdad Fabi, felicitaciones. Felicitaciones a vos también, linda pesca. Muy linda pesca. Acá, por mi parte el tambucho lleno también, no entra más nada. Con un pez elefante para finalizar. Que ahora después le sacaré alguna foto o algo, porque le digo la verdad chicos, estamos muy cansados. Nada más. Ahora sí, Fabi. No olvides suscribirse y darle like. Dale. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Música Gracias por ver el video.